Hola a todos, bueno, feliz por el fin de semana de local, el turismo carretera, poder ganar y ganar la etapa regular, campeonato de 10 fechas, la verdad que súper feliz, porque es el apoyo de toda la gente de San Juan, del público y el esfuerzo de muchos años, así que agradecido a la Secretaría de Deporte por todos estos años, ocho años de apoyo hacia el deporte en general, hacia el deporte del automovilismo también, tener el TC es algo, creo que lo máximo que puede aspirar alguien del automovilismo, así que la verdad que agradecido por el apoyo de todo este tiempo hacia el automovilismo, hacia el deporte en general, así que agradecido a la Secretaría de Deportes.